Vamos a temas políticos, bueno ya estamos en ellos. Bárbara Botellos Santibáñez, presidenta municipal de León, reconoció que existe una posibilidad y es la primera vez que habla de esto, de que no concluya su gestión y que ocupe otro cargo público, aunque subrayó que está pendiente de revisar qué es lo que más le conviene a los leoneses y a su partido. Dijo también la alcaldesa que por ahora su prioridad es continuar avanzando en su programa de gobierno y generar las condiciones para que el PRI pueda ganar las próximas elecciones. Estas son las palabras al respecto de Bárbara Botello. Hay algunas opciones, afortunadamente los diferentes cargos que hemos asumido, ahorita representar a los alcaldes de todo el país, estar también en la representación de la CONAM, bueno pues eso permite tener muchas opciones, vamos a revisar qué es lo que más conviene a los leoneses, lo que más conviene a la campaña. Respecto a su reunión muy divulgada de antier, del pasado lunes, con el exsecretario de Salud Federal, aspirante también a ser candidato del PRI en León y del Partido Verde y Nueva Alianza, José Ángel Córdoba Villarobos, la alcaldesa priista aseguró que sólo fue una reunión convocada por la dirigencia nacional del PRI, no para llegar a acuerdos electorales específicos. Dijo también que el exsecretario de Ayuntamiento, Martín Ortiz García, quien también aspiraba a encabezar esta coalición de partidos en la búsqueda de referendar la presidencia de León, está dispuesto a apoyar y a sumarse al candidato que defina el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. De nuevo, escuchemos a Bárbara Botello. Fue una reunión convocada por la dirigencia nacional de mi partido, fue una reunión en la que un ciudadano se suma a un proyecto o quiere participar en un proyecto de continuidad, de gobierno y de prismo. Entonces, nosotros estamos abiertos a ese tipo de liderazgos en nuestra ciudad. ¡Suscríbete al canal!